Bien, señores, en el fin de semana nosotros tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista a doña Consuelo de Espradel. Conversando con doña Consuelo sobre todo del tema de Haití, de la situación con Haití, uno se puede dar cuenta de muchas, conoce muy bien la historia, todos los ejercicios, lo que ha ocurrido a través de la historia con el caso de Haití. Y yo creo que hay ideas y experiencias que uno tiene que tomar de todas esas personas que piensan igual que uno y que quieren lo mismo que uno para este país porque conocen todo lo que está ocurriendo. Posterior al programa, nosotros conversamos con alguien de esas agentes que analizan el tema, los programas y sobre todo el tema de Haití y nos llegó algo de lo que nosotros habíamos estado hablando y es que con el problema de Haití, con el problema de Haití, usted tiene toda una vida la vida de muchos dominicanos que se han sentado a buscar muros, a pelear contra los organismos internacionales, contra sus políticas de integración de la isla, todo lo que tiene que ver con el control fronterizo, los problemas de Haití, la ayuda internacional y todo eso. Pero, ayer tratamos un tema que yo creo que sí debemos de prestarle atención y nosotros hablamos de eso aquí hace más de un año. ¿Qué es el tema? Está muy bien todo y debemos de continuar con esas políticas, lo que tiene que ver con Haití, se resuelve su problema en Haití, los problemas de los planes de los Estados Unidos, los planes de los organismos internacionales, la frontera, pero hay un tema que hay que, eso no hay que pararlo, pero hay un tema que yo quiero prestarle atención, que son, ¿qué vamos a hacer con los dos o tres millones de haitianos que ya están aquí? Y nosotros, cuando hablamos de eso hace un año, recuerdo que nos llamó muchísima gente, estábamos hablando de modificación, de constitución, nosotros dijimos, nosotros no somos abogados, nosotros, ese librito que tiene el junior ahí, esa constitución chiquitica, pero, ¿qué vamos a hacer con los tres millones? Y hablando con doña Consuelo, que te dice, ese pleito lo vamos a perder, ¿y qué pasaría? ¿Cómo se lograría una eventual unificación de la isla? Oh, esa gente estarán aquí, esa gente irán haciendo partidos políticos, irán tomando comunidades, uno tiene que pensar en ese proceso, y nosotros dijimos, sin ser abogados, dijimos, señores, cuando se vaya a bregar con constitución, porque todo se cambia, ustedes no están hablando que la cambia para la reelección y para todo eso, ¿qué mecanismo se puede crear en una reforma a la constitución, de que esos haitianos que están aquí, que siempre van a ser más de dos millones, o de uno y medio, o de tres millones, lo que sea, lo que están aquí, ¿cómo podemos lograr que no se conviertan en dominicanos? Nosotros dijimos hace un año, algo que no tiene, o tú coges y dices, si tú naces aquí y eres producto de dos personas ilegales, tú no vas a ser haitiano, tú no vas a ser dominicano, y ese es el gran problema, y los acuerdos, y la 169, y la que se yo cuánto, y todo eso, lo vimos la semana pasada con una recomendación que es casi una orden del Departamento de Estado a tratar a través de la ley de trata. Entonces, vamos a hacer una disposición, vamos a hacer una disposición, ni los hijos, ni los hijos de tus hijos, ni lo que se yo cuánto, vamos a pegar un censo, ¿cómo se llama? cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que resolver ese problema. Y no es como ellos están queriendo, porque el problema de ellos es, automáticamente tú le des el papelito, los hijos de los hijos de los hijos, somos nosotros que vamos a tener que embrujarnos, porque todos van a ser dominicanos, y ese problema es serio. Ahora, hay una realidad, hay una realidad, todos los días nos llegan a nosotros, el sector agropecuario, 280 mil personas trabajando, 300 mil, el de la construcción, 300 mil, pero esa gente tiene sus mujeres, sus hijos, lo que le venden la paleta, todo. No sé, ese es un problema que nosotros tenemos que considerar. Si hoy, hoy tú cierras la frontera, es más, tú te llevas todo lo, Haití lo corta en dos, le haces una zanja, no un muro, una zanja, y la separa a la isla en dos, aquí se quedaron, muchos millones aquí adentro. Oye bien, son tantos que uno no puede ni contarlo. Entonces, eso que está ahí, ¿qué uno va a hacer con eso? ¿Cuál es el futuro, de esa gente aquí? Entonces, esa parte tenemos que controlarla. Por otro lado, por otro lado, en el caso, y ahí es que hay que reformar. Porque todo, yo veo que, es mucho, puede cambiar esto, se ponen transitorios, se quitan transitorios, se ponen, que busquen una disposición para poder hacer las cosas. En el tema de las elecciones, que aprovechen, yo no sé si eso es constitucional, ahí ahora hay una cosa, que no vamos a unificar elecciones, que cojan la experiencia de este año, que cojan la experiencia, dime el nombre del regidor, porque tú votaste. Eso es un disparate lo que estamos haciendo, ese voto preferencial, y eso, eso no sirve. y esas elecciones separadas, y hay gente que dice, no, los dos años, y papeleta, y papeleta, y papeleta, y cuarto, y tres mil millones, y dos mil millones, y escáner, yo sé que yo voté manual ahora. Yo en unas elecciones hace un tiempo voté con una pantallita, me acuerdo de unos escáner, yo creo que ahora fueron las elecciones más manuales que yo he visto. Y todo eso comienza por ahí. Hicimos un ejercicio el fin de semana, y aquí lo dijimos, deme los nombres, ni siquiera por quién usted votó, busque donde usted vive, y deme los nombres de los diputados que ganaron. Deme los nombres de los, de los, de los que ganaron. Aquí dijo uno la semana pasada, que son la gente que te representan. ¿Qué es lo que te representan? ¿Quién te representa? Es el presidente de la república y los partidos políticos. Usted no sabe hoy, con excepción de Carolina y el otro, quiénes son los que te están representando. Y todo el mundo sí conoce al alcalde, y tal vez conoce al senador. ¿Del qué ganó? Dame los nombres de los diputados de aquí de la capital, o de los regidores. Donde tú ganaste, y mira que tú, tú, tú que lo estás viendo, eres una persona que, que lee los periódicos, que va a la universidad, que sabe de eso. No te vaya la gente que no le importa un carajo lo que está ocurriendo. Eso hay que repensarlo en este momento. Porque todo es a cuenta de dinero. ¿Cuánto nos está costando eso? Y si no, busca los resultados al final. Busca los resultados y dime, ¿cuánto gastamos? Y al final, tú sí sabes que ganó, que Leonel, que el PLD. y cuidado, hazte un ejercicio, hazte un ejercicio de lo que cuesta construir una figura presidencial. Todavía aquí estamos bregando nosotros con los partidos emergentes para poder colocar figuras que sean figuras nacionales. mira lo que está pasando en Estados Unidos. El presidente lo quieren sacar, pero te presentan ocho, diez posibles sustitutos. Y la gente del país conoce dos. Quiere decir que los otros seis no lo pueden lanzar porque pueden andar por las calles de Estados Unidos y nadie sabe quién es. Porque una candidatura no se construye en un día. Un candidato nacional no se construye en un día. Y imagínate que nosotros lo estamos viendo a papeletazo limpio y estamos bregando con lo que se gata en las elecciones, con lo que gata cada... Yo me río muchísimo cuando a ti te dicen a ti ¿cuánto gastó fulano y fulano y fulano y fulano? Bueno, ninguna de esas presentaciones de recursos son verdad. Eso es lo que ellos declararon y presentaron. Y lo que dieron los otros y lo que apusieron los otros y lo que cuesta la publicidad y cuando aquí viene un candidato y tú le pones cinco anuncios y eso no está en esos 70 o en esos 100 o en esos 30 millones de pesos. Todo eso hay que verificarlo. ¿Es cierto? El tema de la unificación o no de las elecciones. Yo creo que esto hay que irse al origen. Cuando se decide separar las elecciones no por un asunto económico. No fue por eso. Ahora nosotros tenemos un grave problema. No dejamos que las instituciones maduren. Primera experiencia 98 elecciones. Hubo elecciones separadas. La segunda experiencia 2002. Ahí va a entreverdad. Es así. 2006. ¿Sabe qué pasó cuando correspondía en el 2010? Sin evaluar. Leónel que se iba del poder dijo que no se iba solo y le regaló dos años a sus legisladores sin consultar a nadie. Sin evaluar por qué se unificaron las elecciones o por qué se separaron. Y ahora estamos en lo mismo. Ahora estamos discutiendo porque hicimos un tollo. Es improcedente tener dos elecciones con tres meses de diferencia. Aquí lo que hay que volver al sistema viejo o le aumentamos un año más al periodo de los legisladores y los alcaldes para llevarlo cada tres años. Porque eso tiene un sentido también lógico, Michel. No solamente dinero. Es poder tener instituciones con la más diversa posibilidad de tener que los partidos que gobiernen no arrastren todo. Cuando tú metes a elección del febrero, ese tablazo que le dieron a la oposición no tuvo chance de recomponerse, no pudimos esperar otros resultados. Ahora, dos o tres años puede cambiar la correlación de fuerza. Podemos tener unos gobiernos municipales más diversos, pero también un congreso más diverso. Porque el peso presidencial es demasiado determinante todavía en este país. Y no puede evaluarse solo por lo económico. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente, pero yo creo que hay que dar un paso atrás porque tú lo estás viendo con otra dimensión. Pero yo te digo a ti, si tú no te sabes los nombres de los que están ahí y cuando tú tengas una elección separada, tú tengas una elección separada, ay, yo gasté 100 millones, 80 millones de pesos para ser diputado, ¿para qué? ¿Cómo que tú lo vas a recuperar? Si aquí lo que estamos hablando ahora es de chequear el gasto y que hay que quitarle las exoneraciones a los diputados. Aquí un diputado, ¿tú quieres saber cuánto tiene que haber? Tiene que haber 32 diputados y cada uno tiene que ganar 3 millones de pesos mensuales para que no tengan que coger un maletín. Eso es lo que hay que decirle a la gente porque nada que te cueste 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, es verdad que tú vayas a coger 150 mil pesos. Y tienes la fila de gente también porque todo el mundo no es que es corrupto, ¿verdad? Pero para tú llegar ahí tú tienes que pasar por el mismo proceso. Si no, no llega. Vete a ser diputado, aquí hay dos o tres casos de gente que han podido ser diputado sin gastar recursos o lo que sea. ¿Tú conoces lo que es eso? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que para tú ser regidor de Santo Domingo este, tú necesitas 9 millones de pesos o 10 millones de pesos? ¿No es un regidor? A mí cuando me expliquen eso entonces tú me dices a mí que vamos a unificar las elecciones. Entonces tú votas por el que te digan en la cosa. ¿Tú vas a votar por aquí? Mira fulano y si tú no te acuerdas del nombre fácilmente ni siquiera de la fila a la boleta. Ese es el problema que hay aquí.